... Muy buenas noches, ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que como siempre intenta prestar servicio y servir de ayuda, no solo a las cerca de 1.600 empresas asociadas, con 22 asociaciones integradas, sino también a todos los colectivos económicos de las islas y, como no, a todos los ciudadanos. Con esa intención, el objetivo del programa de hoy, vamos a entrevistar al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don Miguel Cerolo Aguilar. Buenas noches, don Miguel. ¿Qué hay? Buenas noches. Gracias por estar en la hora de FEMETE, en Canal 8. A ustedes por invitarme. Bueno, les recuerdo que durante el programa les ofreceremos la sección habitual de las ofertas de trabajo, con los empleos que demandan las empresas del sector. Y también les recuerdo que, si desean, pueden participar en el programa a través del correo electrónico lahora de FEMETE arroba FEMETE punto es. Y dicho esto, nos centramos ya en nuestro invitado especial de hoy, don Miguel Cerolo Aguilar, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que nació el 26 de febrero del año 1957, o sea que hace muy poquito cumplió 49 años. El licenciado en Derecho llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el año 79, cuando tenía apenas 21 años. Primero por UCD, luego por ATI y ahora por Coalición Canaria. En 1987 fue consejero del Cabildo, vicepresidente durante tres años. En el año 90 llegó a ser nombrado consejero de Turismo y Transportes del Gobierno Autónomo y desde el año 1995 es alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Don Miguel, una trayectoria que empezó muy joven a los 21 años. Sí, bueno, empecé joven. Veníamos de otras épocas que ya la gente joven de hoy no... Yo creo que ha tenido la suerte de no tenerlas que vivir y ha podido vivir en democracia. Pero la verdad que son muchos años, ya cuando uno lo mira hacia atrás son muchos años. Bueno, y lo que todavía le queda a don Miguel, porque con apenas 49 años cumplidos, supongo que la trayectoria se prolongará mucho más. Eso en política no se sabe nunca, ni se puede decir. Bueno, don Miguel, tenemos que empezar hablando de un problema que afecta a todas las islas, es el problema de la inmigración, de los inmigrantes irregulares. Anoche mismo llegaba a Los Abrigos otro cayuco, de la medilla de Abona, con treinta y tantos inmigrantes. ¿Qué nos puede contar? Yo creo que es un tema difícil, difícil de solucionar y difícil muchas veces hasta de hablar de él, porque hay que ser primero consciente de la necesidad que pasa la gente en su país de origen para venir hasta Canarias en un barco, bueno, un barco, en una cosita ínfima, pasando las penalidades sabiendo que corre el riesgo de morir en la travesía, venir a un país que no conoce, o sea, todo eso solo lo hace una persona que esté desesperada y que tenga la necesidad vital de salir de donde está. Yo creo que eso hay que entenderlo. Pero también hay que entender que si una comunidad como la Canaria permite esos flujos de inmigración, acabaremos aquí con unos problemas también importantísimos. De punta hay un tema competencial, eso depende exclusivamente del gobierno español. Entonces, claro, yo creo que aquí ha habido algunos pequeños fallos, por decirlo de alguna manera, porque es imposible que se estuviera concentrando tanta gente en la costa africana sin que los servicios diplomáticos españoles no fueran conscientes y sí que se actuara antes. Ahora parece que se está empezando a actuar. Yo la verdad que llevo viendo al delegado del gobierno en Las Palmas, José Segura, haciendo declaraciones de que había que crear un guardacostas canario, pidiendo a la Madrid, pero la verdad que Madrid, hasta que ha visto el problema en la magnitud que está, no había hecho absolutamente, bueno, no había hecho nada, no, ha hecho cosas, pero ninguna cosa que fuera práctica para evitarlo. Y yo creo, desde luego, que no podemos seguir en Canarias soportando que todos los días llegue este volumen de inmigración. Que todo eso hay que hacer política en los países de origen, sí. Que hay que intentar desarrollar al máximo esos países para que no tengan la necesidad de venir aquí, también. Pero que, mientras tanto, hay que blindar las fronteras, porque si no, estaremos nosotros también en un problema de muy difícil solución. De hecho, don Miguel, se apuntan que ya se superan en 1.200 inmigrantes el cupo máximo acordado por Madrid. Por decirlo de alguna forma, hay saturación de... Ahora mismo no hay... Claro, claro, hay no solo y saturación, sino que cada día va a haber más saturación. Porque es que, si es verdad que hay, y dicen algunas personas que casi 500.000 personas en lista de espera para venir a Canarias, pues, no es que estamos hablando de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 50.000, que estamos hablando de muchísimas personas. Bueno, y la reunión que está prevista, la Comisión, Subcomisión Canarias Estado, está prevista para el 24 de abril, ¿puede ser el momento en donde se aclare qué hacer para solucionar este problema? Yo creo que Madrid debe estar intentando estudiar todas las diferentes posibilidades. Lo que pasa es que en este tema, yo creo que los canarios, más que pedir que se esté estudiando, lo que pide es que cuanto antes se busquen las soluciones que impidan que eso siga llegando. O sea, que lo impida por la doble vertiente. Primero, por la parte humanitaria, o sea, se ha hablado ya de que más de 1.700 personas han muerto en las travesías. O sea, estamos hablando, no sé cuántas veces el Titanic, ¿no? O sea, que estamos hablando de una tragedia muy grande que está ocurriendo ahí y que no se ha hecho nada por evitar. Y después, además, estamos hablando también del problema que se le produce a esta comunidad autónoma con esa entrada de inmigrantes ilegales. Recientemente también en la opinión pública está saliendo ya declaraciones de otros alcaldes de la península, por ejemplo, desde Madrid, medio quejándose por la llegada de estos inmigrantes. No, pues querrá que tengamos en Canarias 500.000 personas que vengan de África y las pateras y que los tengamos aquí a los 500.000, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces lo que haremos será los canarios irnos nosotros fuera. A mí me parece que eso no es una postura racional. O sea, hay un cupo por comunidades. Canarias tiene ese cupo ya cogido, cogido, no, sobrepasado. Por lo tanto, lo que sea de ese cupo tiene que ir al resto del territorio español. Entre otras cosas porque es culpa del Estado español el que esté llegando aquí. Bien, cambiemos de asunto los puertos. Tenemos ahí, estamos todos muy pendientes del puerto de Granadilla de Abona, del proyecto del puerto. También estamos muy pendientes del puerto de Santa Cruz, de su potenciación, su relanzamiento, esa vinculación que siempre ha tenido con Santa Cruz. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que siempre he sido partidario de que el puerto de Santa Cruz debe de desarrollarse hasta el máximo y todavía tiene posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Y también en paralelo hay que ir empezando con el puerto de Granadilla. Y a mí sí me parece que cuando los ayuntamientos elegidos democráticamente, el Parlamento elegido democráticamente, el gobierno de Canarias, los empresarios, los sindicatos, cuando todos los estudios de hace muchísimos años ven la necesidad de empezar ese puerto de Granadilla, que Europa en estos momentos esté dudando sobre si sí o sobre si no, me parece a mí que no es muy racional. Y en cualquier caso yo espero que al final el puerto de Granadilla pueda empezar con todos los cuidados medioambientales que tengan que hacer, pero que debe empezar cuanto antes, y el puerto de Santa Cruz se debe desarrollar también todo lo que pueda. Bueno, de hecho, recientemente también se han presentado proyectos de potenciación del puerto de Santa Cruz, la entrada fundamental de los turistas del turismo de cruceros a Santa Cruz. Sí, pero no solo el tema del muelle de enlace, que va a ser una posibilidad de seguir creciendo en cuanto a cruceros en el puerto de Santa Cruz, sino yo creo también que el puerto de Santa Cruz tiene, además del tema de cruceros, tiene otras posibilidades de desarrollo, de mercancías, de tráficos especializados, que debe de fomentar y debe de seguir teniendo. Lo que pasa es que, no sé, y ahí ya empiezan las discusiones de los técnicos, yo no soy técnico, pero hay unos que dicen que en 7 años, otros que dicen que en 10, otros que dicen que en 15 años, el puerto de Santa Cruz podría quedar ya colapsado. Vamos a suponer que sea dentro de 20 años, bueno, pues si podemos empezar Granadilla, que son obras lentas, para que nunca se produzca un colapso en la isla de Tenerife, sino que se vaya creciendo el puerto de Granadilla en función de la necesidad de todo el desarrollo insular, pues me parece que lo que hay que hacer es seguir potenciando el puerto de Santa Cruz y a la vez ir empezando el de Granadilla. Y hay muchos ciudadanos, don Miguel, que les da envidia, entre comillas, el hecho de pasear por Las Palmas, el estar tan pegado la ciudad al mar y no poderlo disfrutar tanto aquí, quizás, en Santa Cruz. No, en Santa Cruz, Pedro Doblado, que es exalcalde, y una persona a la que yo valoro mucho, porque creo que tiene grandes conocimientos, decía que Santa Cruz no va a recuperar el mar, porque nunca lo tuvo, Santa Cruz siempre vivió de espaldas al mar. Ahora, con todos los nuevos proyectos, sí se va a poder tener salidas al mar, tanto el muelle de enlaces como todo lo que recoge el nuevo planeamiento en el plan general, pues va a permitir en el futuro tener una continuidad entre la ciudad y algunas zonas, no todas, algunas zonas del mar de Santa Cruz. Hablado del plan general, ¿en qué situación se encuentra el plan general de ordenación urbana? Pues el plan general está en estos momentos a punto ya de llevarse otra vez al pleno de Santa Cruz para aprobarlo, después de un largo proceso donde se presentaron todas, durante, se abrió dos veces, creo, el plazo de alegaciones, se presentaron muchísimas alegaciones, se tiene todo ya, diríamos, todo contestada, si yo creo que se han admitido una inmensa cantidad de las alegaciones planteadas, hay algunas también, que tengo que decir, que según me han dicho, no están admitidas, principalmente las que priva el interés general sobre el interés particular, como no podía ser de otra forma, y ahora pues irá al pleno, se aprobará, y después tiene un trámite que conlleva otra vez otra información, y después tendrá que ir a la CONMAC para después aprobarlo definitivamente. Nosotros esperamos, y era lo que teníamos previsto antes de acabar esta legislatura, tenerlo, pues vamos a ver si podemos antes de final de año tenerlo ya definitivamente aprobado. Muy bien, don Miguel, si le parece vamos a hacer un pequeño paréntesis para introducir esa sección habitual que son las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector. Gabinete de Orientación e Inserción Profesional, FEMETE. Recuerde, escoger el número de oferta de su interés, y para mayor información, contacte con nosotros en el 922-29-6700. Puesto frigorista, oficiales, carnet B. Puesto electricista, para la zona de Santa Cruz. Puesto mecánico, para la zona de Granadilla. Puesto vendedor de productos industriales químicos. Contrato mercantil, se valorará experiencia. Puesto técnico en mantenimiento de piscinas. FP2 en electricidad o electrónica. Carnet B, para la zona de Santa Cruz. Puesto cerrajero, experiencia en soldadura y cerrajería metálica. Carnet B, para la zona La Laguna, horario mañana y tarde. Puesto mecánico industrial. FP en mecánica, experiencia en naves industriales. Control de bombas, para la zona sur. Puesto soldador, graduado escolar, experiencia en soldadura metálica. Zona La Laguna. Para mayor información, recuerde el número de la oferta y contacte con nosotros en el 922-29-6700. Seguimos en la obra de FEMETE. Seguimos hablando con don Miguel Cerolo Aguilar, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Don Miguel, inevitable hablar de obras, hablar de proyectos. Y uno de ellos, quizás de los más importantes de los últimos años, es el tranvía. Tanto se ha hablado del tranvía, ¿qué nos puede comentar don Miguel? Hombre, puedo comentar, a mí mucha gente me pregunta, ¿y el ayuntamiento de Santa Cruz qué piensa del tranvía? Yo quiero ver dos cosas. En primer lugar, Santa Cruz yo creo que debe ser de las pocas, si no la única ciudad europea a la que se le está poniendo un servicio público de tranvía sin que le cueste dinero. O sea, no lo estamos pagando los ciudadanos de Santa Cruz. Y en segundo lugar, yo le digo a todo el mundo lo mismo. O sea, en todas las ciudades donde se ha puesto el tranvía ha habido un follón porque se rompe toda la trama urbana y es complicado estar. Pero en ninguna ciudad donde está instalado el tranvía, la gente quiere que se lo quiten. Luego funciona el sistema. Y yo creo que hay que darle al tranvía la opción de que empiece a funcionar con un transporte de guaguas regulado y coordinado con él, con un transporte de taxis también que funciona muy bien en Santa Cruz y que al final la gente tendrá una alternativa más. Podrás coger tu coche, podrás coger la guagua, podrás coger un taxi o podrás coger el tranvía. Y yo creo que todo lo que sean alternativas en un momento en donde además no se pueden tirar los edificios para seguir creciendo las calles de la ciudad ni se puede seguir haciendo autopistas cada vez más anchas en Canarias y se siguen matriculando muchísimos coches. Es una alternativa más que va a poder disfrutar la gente. Bueno, hay una pregunta que se hacen muchos ciudadanos y que supongo que a usted también se la habrán hecho muchas veces. ¿Para cuándo estará en funcionamiento el tranvía? ¿Enero 2007? ¿Febrero? ¿Se baraja ya alguna fecha? Bueno, en principio, por las conversaciones que yo he tenido con el Metropolitano y con el Cabildo, la idea sería que estuviera en el primer trimestre del 2007, si no total, el 100%, gran parte ya del tranvía acabado. Operativo entonces ya para todo el mundo. Bien, seguimos con más proyectos. ¿La vía exterior? Bueno, la vía exterior es una vía que está recogida en el convenio de carreteras entre la comunidad autónoma y el Estado y está firmada. Y es una vía que está en el plan insular y que por lo tanto a nosotros nos viene dada. Y cuando nosotros hacemos el plan general, lo que hacemos es intentar, como un cirujano, intentar que esa vía afecte a las menos personas posibles. Y yo creo que cualquier persona que conozca a Santa Cruz, pasar una vía por ahí parece imposible que nos afecte mucho. Y yo creo que se ha conseguido, porque no solo es la vía, son las rotondas, son las vías auxiliares, y yo creo que al final las afecciones son las mínimas que había que producir. Y que con esas personas afectadas, que, claro, el afectado no lo entiende, porque me tocó a mí. Y efectivamente con esas personas lo que tienen que hacer las administraciones es negociar, de manera que esa afección no le suponga un prejuicio importante al ciudadano que está afectado. Bueno, y seguimos con otros planes, el plan viario del Barranco de Santos, por ejemplo. Bueno, el Barranco de Santos yo creo que es una obra que la gente no ve, porque tú normalmente no te asomas a ver lo que se está haciendo en el Barranco de Santos. Lleva adjudicadas dos fases, ahora llega la tercera, y es una obra que nosotros pensamos que final de este año, o principio del próximo año, se va a poder subir ya desde la Concepción al Barrio de la Salud, pues en tres minutos. Eso teniendo en cuenta el colapso urbano, y teniendo en cuenta además que la Rambla Pulido, por ejemplo, pues hay que utilizarla para el tranvía, con lo cual dejamos de utilizar carriles para los coches, es una vía fundamental para nosotros, para desahogar por la velocidad que da, y porque además se va a complementar con el tranvía de la Rambla Pulido, y de esa manera yo creo que podrá, no solo no seguir empeorando el tráfico, sino que podrá hasta mejorar. Otras obras en las que también hay administraciones, otras administraciones implicadas, por ejemplo, el carril bus de acceso a Santa Cruz, habían dicho ahora que para marzo, posiblemente, este mes, o primeros de abril, ya podría estar abierto un tramo. Bueno, bueno, según lo que me informaron a mí, el carril bus, que es fundamental también para el intercomunicador, que por fin también parece que ya después de tantos años se va a poder inaugurar, pues en teoría, si no este mes, el próximo mes, debería quedar ya operativo, para poder inaugurar las dos cosas a la vez, o al menos con 15 o 20 días de diferencia. Pero o sea que yo creo que esa obra que efectivamente la está haciendo el Cabildo, y que va a permitir que las guaguas entren de una manera más ágil que la que están haciéndolo hoy en día, pues va a funcionar bastante bien también. El antiguo hospital militar, el próximo centro sociosanitario, también ayer estaban las autoridades hablando de eso. Sí, eso es una obra que es del Cabildo de Tenerife, que yo no le puedo dar mucho dato, sé, obviamente, que es un centro sociosanitario que sale en su día concurso, y que a mí lo que me parece bueno, bueno, es que el hospital militar, que está cerrado y abandonado, pues tenga un uso importante y ese edificio, pues vuelva a lucir, como lucía en su día ahí, al lado de la plaza, y que me parece que va a cumplir una función importante en Santa Cruz también. Y cómo no hablar de las Teresitas, en junio, por lo que parece, van a empezar ya las obras en el frente. Ahora, el ayuntamiento la semana pasada ya sacó, adjudicó la fase que hace el ayuntamiento de Santa Cruz, y Madrid, la Dirección General de Costas de Madrid, va a adjudicar su fase también, según me informaron a mí, pretendían, como muy tarde, después del verano, lo que significaría que quedaría adjudicado el 100% de la playa. Bueno, yo creo que al final, y después de toda la historia de la playa, en vez de tener en la playa seis hoteles y dos centros comerciales, que era lo que la sentencia del Supremo permitía hacer, pues vamos a tener una playa sin edificación, una playa con instalaciones deportivas, una playa, yo creo que, con un diseño de Dominique Ross, pues muy, que fue el que ganó el concurso, muy vanguardista, y que al final, cuando esté acabada, la gente verá que tenemos una playa urbana, como no hay muchas en el mundo. En junio está previsto que empiece el frente, pero ¿cuándo está previsto que concluya todo? Bueno, las obras, te dan cuenta, como vamos a ver un desfase entre la adjudicación que ha hecho el ayuntamiento y la que va a ser el Estado, yo calculo como, de lo mínimo, yo creo que hablar de que antes de dos años pueda estar la playa totalmente acabada, no sería muy realista. Aunque es cierto que las obras y las ofertas han aminorado los plazos, pero yo creo que para tenerlo todo perfectamente bien, dos años parece un plazo razonable. Hemos hablado del tranvía, la vía exterior, el barranco de Santos, las Teresitas, muchos ciudadanos se comentan que Santa Cruz parece que está en pie de guerra, con tantas obras. Sí, yo cuando llegué dije lo que quería hacer, lo que íbamos a hacer, y bueno, y falta un tema muy importante que es el plan de barrios, que estamos ahí, ya hemos empezado, hemos empezado en algunos barrios, ahora adjudicamos un montón más, y que era una ilusión nuestra, la gente me decía, ¿por qué arreglan el centro y no arreglan los barrios? Bueno, pues primero empezamos por un sitio y ahora por otro. Pero además de esas obras estamos con los planes de barrios, y yo creo que me parece a mí que era un tema muy importante también. Bueno, al fin y al cabo, lo único que estamos haciendo es cumpliendo el programa por el que la gente nos votó para estar en el ayuntamiento. Bueno, el plan de barrios ahí está, el Toscal también, uno de los más atentados. Sí, bueno, el Toscal es un caso específico porque se hizo inclusive un plan especial, y hemos tenido pues a un equipo de arquitectos en el propio barrio del Toscal que ha estado hablando, yo no puedo garantizar que con el 100% de las personas afectadas, pero sí con el 90 y pico por ciento, y ha estado negociando caso por caso y casa por casa. Yo creo que al final se ha llegado a una solución que como todas las soluciones, todo el mundo no está de acuerdo, porque siempre hay personas que no están de acuerdo, pero que mayoritariamente están de acuerdo la gente del Toscal con el proyecto, y se ha intentado es mantener ese carácter que tenía el Toscal, no tener edificaciones muy altas en el Toscal, generar zonas, iba a decir comerciales, pero cuando se dicen zonas comerciales la gente entiende grandes superficies, no, pero sí generar zonas donde pueda haber comercio que genere riqueza en la zona, y que por lo que me han dicho los propios vecinos que han estado con la gente del plan especial, viendo cómo quedaban sus propiedades, está la gente, yo creo que más o menos satisfecha del trabajo que se ha hecho. Bien, le traslado a don Miguel Quejas, que usted ya conocerá, y que es inevitable también preguntarle, ¿aparcamientos? Mira, aparcamientos es la única cosa del programa electoral que nosotros planteamos que no hemos podido cumplir. Nosotros dijimos que íbamos a hacer del orden de 10.000 plazas de aparcamiento, y ahora mismo pues vamos por mil y pico, por ahí. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? El problema que hemos tenido es que nosotros necesitamos tener el plan general aprobado para poder hacer esa política de aparcamiento. Yo pensaba que íbamos a aprobar el plan con cierta antelación y que íbamos a tener más tiempo, pero ciertamente el tema del parking es una de las promesas electorales que yo hice en campaña electoral y que no sé si voy a llegar a cumplir al 100%. Vamos a intentar ver si podemos llegar al máximo posible, pero no sé si llegaremos a las 10.000 plazas. En este momento lo que estamos pensando es que podremos llegar a 8.000 por ahí. ¿Pero se puede llegar a esas 10.000 plazas? Sí, yo creo que se puede. Con el plan general aprobado, sí. Lo que pasa es que nosotros no podemos gestionar muchos suelos hasta que no esté el plan general aprobado. ¿Cómo serían los aparcamientos? ¿De todo tipo? ¿Públicos? No, hay aparcamientos que salen a concesión, privados, hay aparcamientos que son públicos, hay aparcamientos que son para residentes exclusivamente. O sea que hay aparcamientos que nosotros hemos planteado para que los propios vecinos con entidades bancarias lleguen a acuerdo y se puedan financiar y tenerlos los vecinos. O sea que hay todo tipo de gestión en esos parques, pero como les digo, una parte importante depende de que aprobemos el plan general para poderlo acabar. ¿Y de seguridad, de seguridad ciudadana? ¿Qué se puede decir? Nosotros hicimos la Unipol en un momento en el que la Policía Nacional no tenía cubiertas todas sus plazas en Santa Cruz. Hoy en día, afortunadamente, la Policía Nacional ha cubierto ya las plazas que tenía vacantes, pero yo creo que la Unipol también da un servicio importante en nuestra ciudad. Y creo que además la seguridad a veces no es solo un tema de datos fríos, es decir, tantos delitos se han cometido, o Santa Cruz es una ciudad mucho más segura que Madrid, que Valencia, que Sevilla, que Bilbao, que Barcelona, sí, pero eso al ciudadano, o sea, las comparaciones en cuanto a seguridad, lo que al ciudadano le importa es tener la percepción de seguridad, o sea, que tú salgas por la noche y te encuentres seguro, y que camines sin estar percibiendo que tú tienes inseguridad. Y desde ese punto de vista yo creo que se ha mejorado con respecto a los últimos 3, 4 años, pero que hay que seguir haciendo un esfuerzo muy importante y que la administración responsable, que es la delegación del gobierno, lo ha hecho cubriendo las plazas, pero que no solo es eso, yo creo que hay que ir a más, porque también es cierto, y eso no se puede ocultar, que también la delincuencia cada día va cambiando sus formas de actuar, y también es verdad que formas de delincuencia que no se conocían en Canarias hace 15 años, pues se empiezan a conocer ahora, y cosas que uno oía antes por la televisión o por la radio, pues se empiezan a ver de vez en cuando. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos también que ir adaptando todos los medios policiales para que puedan tener todos los medios materiales y humanos para poder luchar contra la delincuencia de la mejor manera posible. ¿Aumentarán las dotaciones de la policía de la cual? Bueno, nosotros hemos pasado hasta 400 y pico policías y este año vamos a sacar otra vez 30 o más plazas de policía local, lo que pasa es que la policía local tiene las competencias que tiene, nosotros creamos la Unipol para crear una unidad especial, pero la policía local tiene las competencias que tiene. También es verdad que en este momento está todo un poquito en solfa, porque como la policía autonómica no ha llegado a acabar de crearse, pues parece ser que también las policías locales a lo mejor deberían de tener más protagonismo, de hecho ha habido ya a nivel nacional también intentos de darle a las policías locales más competencias, pero eso habrá que esperar a tenerlas, mientras tanto ahora la policía local tiene las competencias que tiene y el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil tienen los que tienen. Muy bien, don Miguel, vamos a hacer una nueva pausa esta vez para la publicidad y enseguida continuamos en la hora de FEMETE. Continuamos en la hora de FEMETE, seguimos hablando con don Miguel Cerolo Aguilar, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don Miguel, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario, Tegueste, mancomunidad del área metropolitana. Bueno, en un momento determinado nosotros intentamos la mancomunidad, o sea, el mancomunar servicios, eso al final no salió, hay a veces reticencias por unos lados, por otros, pero yo creo que era mucho más importante el proyecto que nos embarcamos después, que era el de crear un área metropolitana, entre otras cosas porque el área metropolitana ya no depende sólo de la voluntad de los municipios, sino depende de la voluntad de otras administraciones, de que el gobierno canario decidiera crear un área metropolitana que en cierta forma forzaría a los municipios que la tuvieran integrada a unir determinadas actuaciones. Yo creo que eso viene también muy vinculado con el estatuto de capitalidad, en el que en este momento se está discutiendo con el gobierno de Canarias, entre la ciudad de Las Palmas y Santa Cruz como capital de Canarias. Yo creo que si conseguimos, en un periodo, no sé de cuánto tiempo, porque llevamos bastante negociándolo ya, pero en un periodo no muy largo tener ese estatuto de capitalidad, yo creo que sería bueno también a continuación empezar ya con el intentar que se decretara el área metropolitana, de manera que se empezara a trabajar, porque al final eso yo creo que puede suscitar, y es cierto en algunas personas, resquemores de que si yo puedo perder la identidad más o menos, pero al final, en mi opinión eso es una bobería, o sea, si al final lo que se trata es de gestionar lo mejor posible un territorio, un territorio que está totalmente unido, ¿qué más da que tú vivas en esta acera o que vivas en la otra? Si al final lo que quieres es tener los servicios lo mejor posible, lo más barato posible, y eso es obvio que con figuras como la Mancomunidad de Servicios puede siempre tener los mejor, es que en un área metropolitana, pues también, con lo cual yo creo que lo que hay que buscar son fórmulas que eviten la suspicacia, pero que permitan ir trabajando en un proyecto que al final haga que los servicios sean dados por las administraciones de la manera más eficiente y más barata posible. Es que de hecho, don Miguel, en la Laguna y Santa Cruz, geográficamente, están prácticamente unidas. Sí, están totalmente unidas, por eso lo digo, si hay una caída donde si tú das un paso en la acera ya estás en la laguna y si lo das para atrás estás en Santa Cruz, ¿no? Pero eso es cuando uno viene en el avión, es cuando lo ves perfecto, ¿no? Cuando vas entrando aterrizando y ves que es como una pesa, ¿no? Son dos bolas grandes aquí y en medio toda una unión que hoy en día es totalmente uniforme, como ciudad. Lo que pasa es que, sin embargo, está sometida a distintas administraciones y yo no quiero que después puedan decir que se estuve diciendo en este programa que yo quería la fusión. No hablemos de fusión, no hablemos de nada, hablemos sencillamente de buscar fórmulas que permitan funcionar mejor a todas las administraciones, por lo tanto, a los ciudadanos que viven en Santa Cruz, en la Laguna, en el Rosario, en Tegueste. Por ejemplo, facilitando a los ciudadanos esas gestiones que habitualmente realizan en sus ayuntamientos, por ejemplo. No, y en los temas de ordenación del territorio, o sea, no parece muy razonable que si esto es una sola ciudad, que haya dos equipos que estén regulando planes generales y que paren uno aquí y otro aquí, cuando es la misma trama urbana. O sea, que la policía municipal llegue hasta un sitio y que de repente en mitad de una calle se tenga que parar, porque a partir de ahí es otro municipio y sin embargo es una unidad como ciudad, no parece muy razonable tampoco. O sea, que ahí empiezan a haber ya problemas de disfunciones de una realidad social urbanística que yo creo que no hemos sabido abordar y que tampoco digo que tengamos que hacerlo de hoy para mañana, pero sí hay que empezar a dar pasitos de manera que en el futuro pues todo eso quede solventado. Y eso incluso beneficiaría a efectos de subvenciones, a efectos de pedir en Madrid, en Bruselas... Yo creo que todo lo que es racional beneficia. Y esto es racional, sí. Y cualquier persona que lo analiza al final llega a la conclusión de que es mejor. Y si es mejor, es mejor para todos. Y al ser mejor para todos también será, obviamente, para algún tipo de repartos cuando hay que... se cuenta el número de habitantes, etc. Pero yo creo que eso no es lo principal. Aunque no se consiguiera por esa vía tener más ayudas, es igual, pues más habría que hacerlo todavía, puesto que lo que tenemos que hacer es con nuestros medios gestionar lo mejor posible. Y por lo tanto, si conseguimos gestionar con los recursos de estos cuatro municipios mejor un área metropolitana, pues menos ayudas de fuera nos harán falta. Bueno, don Miguel, estamos en la hora de FEMETE y una preocupación de la Federación de Empresarios del Metal, una reivindicación que ha hecho en distintas ocasiones es la necesidad de otra ITV con urgencia, porque los empresarios se quejan de que las que actualmente hay en servicio, pues no atienden con la celeridad que es necesario y consideran necesario otra ITV. ¿Usted qué opina de esta petición? Hombre, yo creo que Santa Cruz tiene un parque de vehículos muy grande, yo creo que ronda los 150.000 vehículos y que yo no soy técnico, no soy ingeniero para saber cuál es la ratio de vehículos por ITV según el tamaño de la ITV, etc. Lo que está claro es que sí, uno va ahora a pedir hora para hacer la ITV y a mí me la dan mañana, pasado, dos días, tres días, cuatro días, una semana, bueno, pues parece que eso está bien o que es admisible. Ahora, si yo voy a pedir una revisión de la ITV en Santa Cruz y me dicen que me dan hora para dentro de tres meses, eso significa que o la ITV funciona mal o es demasiado pequeña para el número de coches que hay o tienen que montar tres más. Y entonces a mí me parece que eso es un tema como sencillo, lo que no sé es la normativa legal o los impedimentos por lo que no se han montado más. Bien, suelo industrial, Santa Cruz, hay suelo industrial. Nosotros con el plan general, ¿qué hemos hecho? Con el plan general hemos hecho dos cosas. Por una parte, quitar, y cuando digo quitar no voy a entender que mañana se va a quitar la refinería, por decir algo que todo el mundo entiende, no, pero sí se pone un horizonte temporal. Oiga, hay determinadas actividades industriales que hoy ya están dentro de la ciudad que hay que poner un horizonte temporal lo suficientemente largo pero fijado de manera que vayan saliendo del centro de la ciudad esas actividades industriales. Pero a su vez el plan general tiene la obligación también de establecer unos suelos para todo logística que es fundamental y que no hay suelo y bueno, eso es lo que se recoge en el plan general y con lo que se va a llevar a aprobar. O sea, la deslocalización del centro de la ciudad de determinadas actividades industriales a largo plazo y la posibilidad de generar suelos para almacenamiento, para logística industrial en otras zonas de nuestro municipio. Bien, hablemos ahora de electricidad. Hoy la Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones va a celebrar la tradicional fiesta de la Candela. Pues hablando de electricidad, ahí está que en Madrid ya va a desbloquear las órdenes que fijan las reglas del sistema eléctrico canario. La entrada de otros operadores. ¿Qué opinas sobre esta liberalización eléctrica? Yo creo que la liberalización que había en Península, que sin embargo en Canarias no se ha podido aplicar, el hecho de que ahora por fin se pueda aplicar, eso siempre es bueno. Si yo solo tengo una televisión para ver, pues me gustará más, menos, me darán mejor o peor servicio. Pero si yo puedo hacer zapping e irme a otra televisión, es mejor. Pues con esto pasa lo mismo. O sea, ahora sí va a haber posibilidad de que haya más suministradores de energía, pues mire, a lo mejor resulta que el que tengo para mí es el mejor y no me quiero cambiar, pero a lo mejor el otro me da mejor servicio. La competencia siempre es buena. Bueno, y hablando de electricidad, de la pregunta también es obligada. La tormenta delta, pasó lo que pasó, pero... Yo había pasado puntillas en la anterior también para no contestar a esa parte, porque en la tormenta delta hay en este momento una comisión en el Parlamento, que además me parece a mí que es de las pocas comisiones que pueden funcionar bien, porque no es una comisión como las otras políticas, donde los políticos tienden a echarse las broncas unos a otros y a buscar culpables, sino que es una comisión que Blas Trujillo, que es el presidente, yo creo que se planteó muy bien, es una comisión para que todo el mundo vaya, todo el mundo diga, todo el mundo diga lo que pasó o lo que cree que pasó y cuáles son las deficiencias o las posibles soluciones. Y al final va a ser una comisión que va a tener, yo creo que, unas posibilidades importantes de hacer unas resoluciones bastante positivas en cuanto a lo que pasó, por qué pasó, si eso además hubiera pasado en otro sitio, cuáles hubieran sido sus consecuencias y qué es lo que hay que hacer de cara al futuro. Y hay ayuntamientos que no tienen hecho un plan de emergencia. Pues bueno, mira, hay que pedirle a todos los ayuntamientos que tengan establecido sus planes de emergencia. Se dirá también los errores que se han detectado en la compañía suministradora y también los que haya tenido el gobierno de Madrid, los que haya tenido el gobierno de Canarias, pero no en plan de ir a Cusarán, sino de intentar buscar cuáles son las cosas, la lección positiva que se puede sacar de eso de cara al futuro. Yo creo que eso me parece a mí que es fundamental. ¿Se puede decir que estamos ya escarmentados o preparados para otra posible eventualidad de este tipo? Ahora mismo no, porque ahora mismo todavía ni hay una segunda alternativa, diríamos un segundo sitio por donde suministrar energía a Santa Cruz, ni está totalmente arreglada las líneas. O sea, en este momento nosotros no estamos preparados, no ya para un delta, sino para cualquier tipo meteorológico grave, no estaríamos preparados, porque diríamos que ahora mismo estamos peor que como estábamos antes del delta. Ahora, lo que sí parece es que todo lo que se está haciendo nos llevará a estar mejor a medio plazo. Vamos a hacer, si le parece, don Miguel, otra nueva pausa para introducir el segundo bloque de las ofertas de trabajo. Gabinete de Orientación e Inserción Profesional, FEMETE. Recuerde, escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922-29-6700. Puesto electromecánico, FP2 en mecánica o electricidad, Carnet B, no imprescindible experiencia, zona La Laguna. Puesto electricista, oficial electricista, para el horario de 7 a 16 horas. Puesto técnico informático, para el área de sistemas. FP1 en informática, horario de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Carnet B y experiencia. Puesto encargado de almacén. Estudios medios, Carnet B, conocimiento en informática y electricidad. Horario mañana y tarde, La Laguna. Puesto mecánico, se valorará experiencia, zona La Cuesta, Carnet B. Puesto técnico en frío, horario de 8 a 16 horas, Carnet B, experiencia indiferente. Puesto vendedores, para vender sistemas de seguridad en calle, Carnet B. Puesto técnico en circuito cerrado de televisión, formación en electricidad o electrónica. Puesto técnico en fibra óptica, FP en electrónica, formación fibra óptica, horario de 8 a 14 horas, El Rosario. Puesto responsable mantenimiento depuradora, FP en electricidad mecánica, zona Candelaria, mañana y tarde. Puesto conductor, Carnet B, mañana y tarde. Para mayor información, recuerde el número de la oferta y contacte con nosotros en el 922-29-6700. Volvemos a la hora de FEMETE. Seguimos con don Miguel Cerolo, el alcalde de Santa Cruz de Berife. Don Miguel, recientemente en varias ciudades españolas, los jóvenes se habían convocado por SMS y correo electrónico para competir por conseguir el mayor botellón. Esto en nuestro Santa Cruz se ha notado. Bueno, el botellón es un fenómeno que a veces se demoniza, pero que hay que entender también, la gente a una determinada edad intenta rebelarse contra la falta de locales de ocio, o contra el precio de las bebidas, o sencillamente por la posibilidad de estar hablando en la calle, si quieren estar hablando. El problema es lo que tiene asociado de molestia el botellón en las zonas donde se hace, por en cuanto al ruido con los vecinos, etc. Bueno, yo creo que esa convocatoria que se hizo por internet, al final no funcionó en casi ningún sitio. Aquí en Santa Cruz tampoco tuvimos mayor problema. Y bueno, yo no quiero demonizar al botellón, aunque me parece que obviamente el botellón también ocasiona una serie de molestias que son muy importantes. De todas formas, los jóvenes en Santa Cruz tienen alternativas como para sus tratos de ocio. Es que Santa Cruz, mire, nosotros tenemos un problema grave de ocio en Santa Cruz, y lo digo yo que soy el alcalde, o sea, en un momento determinado nosotros teníamos toda la avenida Naga, que era una zona de ocio nocturno para gente joven. Efectivamente no cumplía la normativa legal al 100%, pero ahí iban 7, 8 mil personas los fines de semana a divertirse. Hubieron denuncias de la Asociación Contra el Ruido que obligó a exigir el estricto cumplimiento de toda la normativa antirruido. Eso a qué llevó al final, a que se desertizó toda la avenida Naga, y hoy en día a la avenida Naga, pues no van los viernes y los sábados las 8 mil personas que iban ahí. ¿Dónde van ahora? Se han desplazado a otros sitios, no sé si con mayor o menor peligro por coger coches, etc., pero desde luego han salido de ahí. Santa Cruz al final se quedó sin una zona de ocio que tenía, y que no ha podido recuperar, porque la zona que está en la calle de la Noria, es una zona de ocio que está muy bien, pero no coge todo tipo de público. Luego, al final, en Santa Cruz sí tenemos un problema de ocio importante, que se podrá solucionar ¿cuándo? Se podrá solucionar cuando el proyecto de las Terecitas esté acabado, cuando el muelle de enlace esté acabado, que serán zonas donde podrá haber ocio, y sin embargo no tienen vecinos alrededor. Y eso yo creo que permitirá que vuelva a haber en Santa Cruz un ocio, y en este caso ocio nocturno, pues es del que estamos hablando, de un ocio nocturno que ha desaparecido en los últimos años y que yo soy el primer consciente de que ha sido así. Bien, y del carnaval, esa asociación contra el ruido, esta edición del carnaval, la hemos tenido un poco polémica por la petición de suspender los actos. Es muy difícil, es muy difícil compatibilizar el derecho al descanso que tienen unas personas, con el derecho a divertirse en una fiesta de carácter internacional, histórica, y que forman parte del patrimonio sociocultural de una isla. Es muy difícil compatibilizar esas dos cosas. Y se ha demostrado, o sea, que es muy difícil. Yo creo que de todas formas el ayuntamiento lo que debe de intentar estar ahí siempre es minorar las molestias en la medida de lo posible y también, inclusive yo creo que seguir hablando con, en este caso con las personas que denunciaron, para intentar llegar a acuerdos que sean razonables y que tengan, diríamos, la posibilidad de cumplirse. O sea, no se puede celebrar un carnaval sin música. O sea, porque no se puede decir, si hacemos un carnaval sin música, eso no se puede hacer. Por lo tanto, hay que partir de unas premisas que son unas condiciones mínimas que requiere la propia fiesta para celebrarse y hay que intentar en la medida de lo posible, porque yo lo entiendo también, que el descanso de esas personas también tienen derecho y que es un derecho fundamental a tener ese descanso. Pero yo creo que puede haber, si tenemos tiempo, y no se hace con dos semanas antes del carnaval, como se hizo esta vez, con tiempo y con tranquilidad, se pueden buscar fórmulas que todo el mundo esté contento, que esté contento la gente que celebra el carnaval y que puedan estar, si no contentos, al menos no muy disgustados, los vecinos que están en la zona centro. O sea que para el próximo año se espera que haya, se intentará un consenso. Yo creo que eso siempre hay que intentarlo y siempre hay que intentar negociar y siempre hay que intentar buscar las salidas que dejen, al menos cuando tú tienes la responsabilidad de gobernar, que dejen contento al mayor número de personas posible. Y tú lo tienes que intentar. Entonces, bueno, a dos semanas del carnaval era difícil buscar ese consenso. Ahora que tenemos un año por delante, es cuando hay que dedicarle tiempo a intentar ese consenso, porque si al final conseguimos que se pueda celebrar el carnaval y que los vecinos estén contentos, pues yo creo que es un éxito. Y de ahí para abajo, pues, dependerá de la capacidad que tengamos nosotros, de la capacidad que tengan los propios vecinos y de la capacidad que tenga el propio colectivo el carnaval. Hemos hablado, don Miguel, de pasado, de presente. Hablemos de futuro. Todavía recordamos la colocación de la primera valla publicitaria en la Plaza Roja de Moscú, allá por el año 92. La colocación también, en sus tiempos de consejero de Turismo, del primer cartel publicitario en la Gran Muralla China, también por el año 95. ¿Usted nos aguarda, prepara algún tipo de sorpresa de este tipo en Santa Cruz o otro proyecto así? Yo creo que a mí ahora, en estos momentos, el proyecto que me importa de verdad en Santa Cruz es el de los planes de barrios, el intentar que esa promesa electoral que hice se cumple, y que la gente, cuando salga de su casa, pues encuentre la ciudad lo más agradable posible, ¿no? Y que se sienta orgullosa de colaborar a que esa ciudad se siga manteniendo así. Y que todo el mundo se pueda sentir en el centro de la ciudad, viva en el barrio que viva, porque tiene los mismos niveles de acabado y los mismos niveles de calidad urbana que puede tener el centro de la ciudad. Y eso, en estos momentos, me preocupa. Y me preocupa después el tema del proyecto de los servicios sociales que vamos a intentar sacar ahora en breve porque al final, en la ciudad también, yo creo que los que menos tienen son los que más deben de recibir. Y de ese aspecto estamos ahora haciendo un esfuerzo para hacer con Maribel Oñate, que es la concejal, un programa de servicios sociales lo más amplio posible. Y bueno, en esas son las dos cosas que estoy ahora mismo, diremos, centrado, porque después un alcalde, no sé si es afortunado, desgraciadamente, no te puedes entrar en un tema en dos ni en tres, porque tienes una batería de temas muy grandes, pero que el principal mensaje que yo quiero dejar ahora mismo es decir, ¿de qué estoy preocupado yo? Pues estoy preocupado del plan de servicios sociales y estoy preocupado del tema del plan de barrios principalmente. Otro asunto de futuro. Estamos en año preelectoral, ahí están muy cerquita las próximas elecciones generales y muchos se preguntan, políticos y ciudadanos, ¿qué va a hacer don Miguel? ¿Alcaldía, cabildo, gobierno? Es fácil, lo que va a hacer la calle de Santa Cruz en este año año y dos meses que falta, seguir trabajando hasta el último día para intentar que, lo que decíamos antes, el programa electoral va a estar cumplido en tres meses, exceptuando el tema del parking, pero seguir trabajando hasta el último día, principalmente el plan de barrios y el tema de servicios sociales. Y después, mire, ya se verá porque en política a falta de tanto tiempo no se puede saber. Y yo mismo no sé lo que va a pasar y cómo va a terciar la política y lo que va a pensar el partido político a alguno pertenece o las ganas que pueda tener uno en un momento determinado. Yo creo que ahora mismo mi cabeza la tengo en Santa Cruz en acabar este proyecto que la verdad que nos ha ilusionado a toda la gente que estamos trabajando ahí, en ver que el Barranco Santo se puede subir por la vía hacia arriba, el ver que se está trabajando ahí en Las Teresitas, el ver que las diferentes obras que parecían imposibles en Santa Cruz las hemos conseguido sacar y después ya veremos. A mí, después, como, digamos, antes de tantos años en política, a mí esas cosas no me obsesionan de manera a estar yo pensando ahora qué voy a hacer en el futuro. O sea, a mí lo que me obsesiona es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y cuando lees o escuchas las conocidas quinielas de cabezas de lista... Cuando uno lleva tantos años en esto, ya ves tú las quinielas y te ríes porque sabes que eso a veces son informaciones interesadas, a veces son gente que lanza el rumor a ver si pega o no pega, otras veces son medios de comunicación que los ponen a ver. Pero es que a mí, sinceramente, eso no me preocupa y por lo tanto tampoco me ocupo. A mí lo que me preocupa ahora es mi trabajo actual. Y ya, de verdad, ya veremos en el futuro qué va a pasar si me presento, si me presenta al partido, si no me quiere presentar, si quiere que vaya a otro sitio, si no quiere que vaya, si no quiero yo ir a ningún sitio, si me voy para mi casa. O sea, eso a un año y pico, ¿quién lo sabe? ¿Le gustaría a don Miguel ser recordado como uno de esos alcaldes emblemáticos como fue, por ejemplo, don Manuel Hermoso? A mí me gustaría que fuera recordado, como una persona que fue con un programa electoral, que cumplió el programa electoral que estaba haciendo, o sea, que estaba haciendo lo que dijo que iba a hacer, lo realizó, y que además yo creo que tengo cierta valentía política, o sea, si yo creo que hay que hacer una cosa y la gente me ha votado para hacerla, yo voy a intentar hacerla. Si después yo me equivoco, no me importa nada reconocer que me equivoco y doy marcha atrás, pero yo creo que el que está en política tiene la obligación de tener esa valentía que muchas veces hace falta para imponer lo que es una mayoría democrática, o sea, porque últimamente hemos asistido a que muchas veces minorías intentan imponer a las mayorías sus criterios, y yo creo que eso no es posible en una sociedad democrática, y por lo tanto yo, que creo que estoy legitimado, porque tengo mayoría de la población de Santa Cruz que me ha elegido para ser alcalde, pues se supone que nosotros tenemos más legitimidad que un colectivo de personas muy respetables de 100, 200 o 1000 que no estén de acuerdo en algo que se vaya a hacer para la ciudad, me parece que en principio nosotros estamos más legitimados, eso no significa que no haya que escuchar a las personas que están en contra, que no haya que recibirlas, que no haya que negociar, pero que al final, en un sistema democrático, son las personas elegidas democráticamente las que tienen esa responsabilidad de gobierno, pero ese gobierno hay que ejercerlo, y bueno, yo soy así, para bien no va mal, a unos les parece bien y a otros les parece horrible. Después de tantos años como alcalde, ¿cree que todavía a Santa Cruz le puede faltar algo para ser la capital? Una ciudad que además no se acaba nunca, porque te dice, bueno, nosotros hemos hecho el programa electoral, o sea, que más nos pueden pedir si hemos hecho el programa electoral, pero es que lo que pasa es que una ciudad está viva, y entonces lo que tú necesitabas a lo mejor cuando tenías 25 años, cuando tienes 35 necesitas otras cosas, y cuando tienes 50 necesitas otras, y una ciudad también va permanentemente en evolución y va cambiando, y se va adaptando y requiere cosas nuevas, y con lo cual al final una ciudad no se acaba nunca, o sea, a mí me parece que nosotros ahora cumpliendo con el plan general, estamos preparando la ciudad para poder caminar los próximos 25 años, pero bueno, en esos 25 años de camino, ¿cuántas cosas cambiarán? Don Miguel, permítame la licencia, ¿es usted tan buen jugador de golf como comentan que lo es? No, 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 bueno, no, sí. Entrena mucho. Como los pescadores, no, no, que para ser buen jugador de golf tienes que dedicarle bastantes horas, yo para los pocos tiempos que le dedico soy bastante bueno. Sin embargo, con Bill Clinton, por lo que parece... Bueno, pero es que Bill Clinton todavía jugaba peor que yo, o sea, no que yo jugara mejor que él, es que él todavía jugaba peor que yo. ¿Cómo recuerda aquella visita? Jugamos bien, jugamos, ni siquiera es un partido de entrenamiento. ¿Y aquella visita cómo la recuerda? Una visita importante para Santa Cruz. Bueno, yo creo que eso tuvo crítica, etcétera, pero al final yo creo que eso es bueno, o sea, el tener repercusión en todos los medios internacionales, el que estuviera un expresidente de los Estados Unidos, que tiene además cierto protagonismo en todo el mundo actualmente, estudiar aquí en Santa Cruz, ir a sus conferencias, etcétera, me parece que eso desde luego es bueno. O como mínimo, no es malo, que es algo. Don Miguel, se nos ha acabado el tiempo, no sabemos si Saldrada tiene preparado algo de su chistera, hemos hablado de la valla publicitaria en la Gran Muralla, en la Plaza Roja, ¿tiene algún asunto así, sorpresa? No, yo creo que la mayor sorpresa que podemos dar en Canarias es intentar superar esa especie de pesimismo que tenemos últimamente, y que yo creo que nos ha arrastrado un poco todos estos colectivos del no, y ese no permanentemente. A mí me gustó, por ejemplo, que ahora cuando se han presentado a la política, cambiaron, y ya no ponen no, sino ponen sí se puede, pues perfecto, eso hay que hacerle un positivo. Si quieren presentar a la política, se presenten, se presenten a las elecciones, ahí se verán los resultados que tiene cada uno, si ganan las elecciones, que gobiernen y que lo hagan lo mejor posible. Lo que no podemos estar en un ambiente de crispación tal en Canarias, que nos lleve a un cierto desánimo. Yo creo que eso es el trabajo que tenemos, no solo los políticos, sino los medios de comunicación, de ilusionar, porque realmente tenemos una isla única, yo creo que tenemos un pueblo fantástico, y lo que tenemos que hacer es también disfrutar de todo eso. Don Miguel, muchas gracias por haber estado en la hora de FEMETE. Gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8, y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias, como no, a todos ustedes por la atención prestada, y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE. ¡Gracias! ¡Gracias!